¿Cómo les va Miriam y David? La verdad que un gusto y un placer. ¿Cómo están? Nosotros muy bien, muy bien. Sabemos que tu viñedo está en la zona de Colalao del Valle. No sabemos si estás allá o estás acá haciendo trámites en este momento. Ah, no, acá estoy en Colalao. ¿Y cómo está el tiempo? Y está hermoso. Hoy comienza, digamos, es como que a la mañana se despiertan una bandada de loros. A las 7 de la mañana ya los tenés como despertador. Y después tenés un sol maravilloso que, por supuesto, a la noche baja mucho la temperatura, como es sabido. Hay una amplitud térmica fuerte, pero de día llegamos hasta 33, 34 grados ayer. Nosotros, Silvia, acá tenemos las gallinas o los gallos que nos despiertan. Ustedes tienen los loros. Ahora, condiciones del tiempo que en realidad son ideales justamente para los viñedos de ustedes, ¿no? Es fantástico porque, bueno, una de las características más importantes en viñedos de altura es la amplitud térmica. Tanto que es así, a veces llega en el verano hasta 20 grados de diferencia entre el día y la noche. Por lo tanto, eso es especial, ¿no? Muy buscado para los viñedos, lo cual lo tenemos nosotros acá en el valle y es un agradecimiento permanente a la Pachamama. Claro. Antes de preguntarte sobre la realidad del sector, la situación. Ustedes hace poco, si no me equivoco, varios vinos tucumanos han sido premiados. Entre ellos, justamente, la marca que te pertenece. Claro, no. Fueron varios premiados desde el valle, sí, pero en este momento no ganamos luna de cuartos. Yo participé como jurado en ese importante evento. Es una organización que depende, digamos, de los medios de comunicación de los Andes, de Mendoza, y han organizado, hace tres años vienen organizando un concurso nacional con importantes personalidades dentro de lo que significa el jurado. Y para mí ha sido, la verdad, un honor que me hayan convocado para... Ah, tú bueno eso. Sí, sí, como jurado para poder calificar más de 400 etiquetas que fueron presentadas de las mejores bodegas del país. Y esto es maravilloso. Y hay una organizadora que es una profesora en la universidad, que se llama Cristina Gandolfi, que ella es una representante muy importante en los vinos en la Argentina, porque fue profesora de todos los cenólogos que conocemos, incluso de los que están acá en el Valle Calchaquí trabajando en las bodegas. Y ella es la organizadora de este jurado. Así que, más de 40 personas como jurado, y las 400 etiquetas que participaron, fue, digamos, un evento interesante, porque, bueno, el Valle Calchaquí ganó un montón de medallas. Entre las tucumanas están Fortaleza, que es una bodega que en algún momento perteneció a Pose, que ahora está dentro de la Ruta 40, y tiene unos vinos excelentes, entre los más famosos que se conocen en Tucumán son el Patriarca y el Julio Julián. Uf, lo ricos que son esos vinos. Sí, sí, los ricos. Y ahora tienen un nuevo vino que se llama Río Revuelto, que también ganaron todas las medallas con todas las muestras que participaron. También ganó Río de Arena con un Tanat, que es fantástico. Ah, qué bueno, de la familia Carro. El de la familia Carro, que ahora está Josefina, digamos, a cargo de la bodega. También ganó Arcas de Tolombón, el premio mayor que fue el Gran Oro, con un reserva, que también en honor a Alberto Guardia estamos muy contentos por esta presea que hemos conseguido. Gran impulsor, además de la actividad vitivinícola en el Valle. Sí, totalmente. Fue como un gran homenaje a ambos que, digamos, estuvieron trabajando durante muchos años. Y bueno, la alegría de poder yo recibirlos en nombre de Tucumán, y de que haya participado como jurado y se haya elegido en las mesas. Así que creo que esto tiene que ver con un trabajo, digamos, de mucho detalle durante todos estos años, tratando de mejorar la calidad de nuestro vino, que de por sí ya la uva lo trae. Estos premios son una fotografía, en todo caso, un reflejo de la situación actual en la que se encuentra la actividad vitivinícola tucumana. Digo, ¿cómo la describirías? ¿Está creciendo? ¿Cómo está? Yo creo que en tema calidad estamos en una situación inmejorable. Hemos ganado tantos premios como ganó Salta. Entonces, a ver, el Valle Calza aquí tucumano tiene una presencia importante, y creo que esto implica que hay una mirada hacia lo que significa la calidad de los valles en cuanto a los vinos. Y creo que esto también nos posibilita estar en un nivel inmejorable hoy por hoy, y hemos trabajado mucho para esto, o sea, el tema de la participación en los concursos, nos implica a nosotros, más allá de ganar medallas, ubicarnos en un nivel de calidad a nivel de los vinos del país. ¿Y las ventas cómo están con las ventas ustedes? Y bueno, las ventas están bien, pero dentro de todo difíciles, porque es lo que nosotros preveíamos después de la celada de que íbamos a quedar sin vinos. O sea, estamos con muy pocos vinos para vender hasta ahora. Después de la helada brava del año pasado, que terminó prácticamente, que quemó todas las viñedas. Así es, ese es el tema, que tenemos muy pocos vinos que hasta fin de año, yo no sé si seguramente algunos de ellos van a tener que salir, porque bueno, hay muchas necesidades dentro de lo que es el productor tucumano por las difíciles situaciones que estamos viviendo, que sabemos que tampoco queremos aumentar de precio, porque evidentemente la inflación nos lleva, digamos, a una situación de compra de consumos, y eso están en precio dólar, el papel de etiqueta en precio dólar, el vidrio, los corchos que vienen de Portugal, o sea, todo eso implica una situación muy difícil. Un vino promedio tucumano, ¿qué precio tiene más o menos? Y un buen vino está en 2.500 pesos. Está muy bien. O sea, sí, sí, podés conseguirlo en góndolas o en las vinotecas, más que en góndolas de supermercado lo van a conseguir en vinotecas, porque obviamente es poca cantidad la que tenemos para ofrecer. Claro. Pero bueno... Perdón, me quiero detener un poquito, David, perdón, en lo que acaba de contar Silvia, o sea, todo lo que lleva, no solamente es una botella de vino, una etiqueta, sino que escuchaba que el corcho lo traen, ¿de dónde, Silvia? De Portugal. De Portugal. De Portugal, claro. Sí, sí. Ahora entendemos... Es el único lugar donde, digamos, tienen la calidad del producto, porque es una corteza de un árbol, entonces en el único lugar en el mundo donde se cultivan y donde se cosechan, diríamos, la corteza para poder llevarla a las distintas partes del mundo, lo mismo que las barricas de roble francés o roble americano, son de esos dos países y después eso implica, por supuesto, un precio dólar. ¿Y el vidrio? ¿Cómo están con el vidrio? ¿Están consiguiendo las botellas? Y ahora se consiguen poco más que el año pasado que había esa deficiencia de vidrio, así que sí, en este momento están consiguiendo las bodegas. Lo que sí, como nosotros, digamos, somos pequeñas bodegas que tenemos que a veces unirnos para poder hacer una compra importante, es el inconveniente, ¿no? Cuando tenés que conseguir mil botellas o dos mil porque hiciste una microvinificación, ahí está el tema donde, bueno, el precio, por supuesto, es mucho más. La última, cortita, porque estamos ahí cerca del final del programa. ¿Cuántas bodegas hay en Tucumán? Hay 12 bodegas y 18 emprendimientos, David. Así que están todos trabajando y estamos esperando a full poder trabajar en el verano también, ¿no? Claro. Silvia, muchísimas gracias. Por la gastronomía y demás. Gracias. Muchísimas gracias por este tiempo para el EB12. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto, ¿no? Que tengan buen día. Estuvimos dialogando desde Colorado del Valle. Nos hablaba, tenemos el contacto con Silvia Gramajo, presidenta de la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán.